La doctora Claudia Cheunbaum realizará su primera gira presidencial al estado de Durango y el gobernador Esteban Villegas informó que hay prioridades que le va a plantear. Lo más urgente en este momento es el apoyo financiero para pagar los allinaldos de los burócratas y cubrir los compromisos que se tienen de fin de año. Otros temas, recursos para la presa Tunal 2, concluir agua saludable para la laguna, poner en operaciones la planta de agua potable en Durango y garantizar la entrega de semilla de frijol para los campesinos. Una gira ya muy establecida al mezquital. Seguramente tendré oportunidad de platicar con la presidenta y no nos vamos a salir de dos, tres temas para no plantearle tanto. Pues la idea es que primero a través de un programa que se llama U080 nos pueda ayudar a cerrar el año para las prestaciones que tenemos pendientes, que siempre lo hemos hecho. Segundo, el poder platicar con ella de la presa Tunal 2, que eso sería algo histórico para Durango y que creo que podemos convencerla de que ya en este presupuesto de la federación a través de Conagua venga el recurso para la presa Tunal 2. Por supuesto, la terminación del proyecto de agua saludable para la laguna que es muy importante para que pueda llegar no solamente a Gómez y Lerdo, sino también las líneas troncales hasta Mapimitla o Alilo, que es muy importante. La terminación de la potabilizadora, que seguramente en la plática nos va a preguntar cómo va y le vamos a dar detalles de lo que nosotros traemos de estos proyectos. Y, por supuesto, pedirle que nos tome en cuenta con el tema del frijol, que no estaba Durango, estaba solamente Nayarit y Zacatecas, aunque ya el secretario nos dijo que sí, pues hay que pedirle a la jefa que nos incluya en este programa. Trataré de platicar con ella de la comercialización de nuestro producto, o sea, de la agroindustria, que Durango tiene todo para poderlo hacer y que ella lo trae en sus planes. Y también ella trae en sus planes de trabajo hacer 100 parques industriales en todo el país. Bueno, Durango ya lo tiene. Entonces, es decirle, ya tenemos un parque que tiene más de 1.200 hectáreas. Le voy a platicar de las 32 empresas que ya traemos y que para nosotros sería importante que este parque lo tomara ella como uno de los 100, porque eso nos podría generar que se le pueda meter infraestructura a través del gobierno federal para poder meterle las calles, los bulevares, calles alternas, para poder desarrollar de una mejor manera el centro logístico industrial. ¿Apoyo por la fin de año, gobernador? Sí, es el tema del U080 que comentaba yo ahorita. Se lo voy a plantear y bueno, pues yo espero que nos dé una respuesta positiva. Para NotiGram TV y Canal 15, Antonio Gaitán, camarógrafo y productor, Joel Favela.